Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida, palabras de vida. Reciban un cordial saludo a todos ustedes que a través de las redes sociales de la Diosesis de Cúcuta, emisora Voxday, periódico La Verdad y Voxday CTV siguen esta reflexión de palabras de vida. En este día, martes 17 de abril, vamos a reflexionar a la luz de la palabra del Señor con el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo del 30 al 35. Algunas de las personas que se encontraban cerca a Jesús le preguntan, ¿qué signo nos das tú para que nosotros creamos lo que realizas? ¿Qué obra realizas? El Señor les dice, ¿ustedes creen que el maná que comieron sus padres cayó del cielo, pero fue mi padre precisamente que se lo dio? Ellos le dicen, entonces danos siempre de ese pan. Y el Señor Jesús les dice, yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre. Cada uno de nosotros siente todos los días una preocupación y tiene el compromiso permanente de estar buscando algunas cosas para nuestras necesidades, para las necesidades de la familia. Tanto el pan cotidiano como poder cubrir los servicios y las necesidades básicas. Y eso genera una angustia permanente. En medio de esa angustia, el Señor nos ofrece una tranquilidad y una esperanza diciéndonos, yo soy el pan de vida. El que come de este pan, el que venga a mí no tendrá hambre. Realmente cuando nosotros nos acercamos al Señor y le damos a Él un gran porcentaje de nuestra vida, le dedicamos a Él muchos de nuestros esfuerzos para tenerlo en nuestro corazón, para conocerlo, para amarlo y para servirlo, las angustias que se producían en nuestra vida por conseguir lo necesario empiezan a disminuir. Es como si nos llenáramos en el Señor del alimento, de su pan, de su paz, que las otras cosas las pudiéramos hacer completamente tranquilos. Hay gente que se angustia cada momento de la mañana porque sí, tal vez no tienen para el sustento diario. Pero si lo ofrecemos en ese momento al Señor, antes de cargarnos de angustia nos cargamos de Dios, le confiamos a Él el día, le expresamos nuestra preocupación de lo que va a suceder, de lo que pienso realizar, inclusive de los peligros que puedo correr y le ofrezco eso al Señor, me voy completamente tranquilo y en paz a realizar lo que me corresponde realizar para conseguir el pan cotidiano. Por el contrario, si me cargo de angustia, me voy preocupado, voy pensando, voy distraído, voy sin ponerle atención 100% a lo que voy a hacer para conseguir cubrir las necesidades básicas de la familia. Está la diferencia, irnos llenos de paz en la presencia de Dios e irnos con preocupación. Por eso acerquémonos a alimentarnos del pan de Dios, la persona de Jesús, para llenarnos de su vida, para llenarnos de su paz, pero sobre todo de su tranquilidad para las cosas y las angustias, los compromisos y responsabilidades que tenemos diariamente. Dios los bendiga, excelente martes, que el Señor los acompañe, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.